Bancos, compañías eléctricas, de telefonía, tiendas de deportes o de compra de entradas, universidades, hospitales... Solo en el último mes, millones de datos personales han sido hackeados de sus enormes archivos digitales. Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Las bandas del SMS. Así funciona el robo de datos personales. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promopodimo. Estoy en la redacción del diario Punto Es. Me voy a acercar al sitio de Carlos del Castillo, nuestro periodista experto en tecnología, porque le quiero preguntar una cosa. Hola, Carlos. Hola, Juan Luz. Oye, mira, tengo aquí... Tengo un SMS que me ha llegado. Mira. A ver, lo leo. Pone Santander. Estimado cliente, a partir del 3 de junio de 2024 no podrá utilizar su cuenta hasta que actualice el nuevo sistema de seguridad. Y me pone un enlace. Es un poco raro este mensaje, ¿no? Pues tiene toda la pinta de ser un mensaje de phishing de alguien que está suplantando la identidad del Banco Santander. Intenta hacer que pinches en un enlace fraudulento para robarte los datos o cualquier otra actividad delictiva. Pero, ¿por qué lo sabes? Aquí pone, no sé, hay un enlace que pone Santander Banco. Sí, lo primero es que el enlace parece una modificación del que utiliza el Santander, porque pone SantanderBanco.seguridadx.es. De un vistazo puede parecer que es el enlace original, pero luego, si lo repasamos un poco, vemos que es bastante raro. Y lo segundo, que para mí es la clave de todos los mensajes de phishing, es que te intenta transmitir una sensación de urgencia, de que hay un problema que tienes que resolver ya. Y eso es algo que las empresas, por regla general, nunca suelen hacer, y menos por este tipo de canales. Los ciberdelincuentes sí que lo hacen. ¿Por qué? Porque esa sensación de urgencia lo que hace es que bajemos todas nuestras defensas. Oh, hay un problema en mi cuenta bancaria, tengo que solucionarlo ya. ¿Cómo? Con este enlace. La empresa me lo está dando aquí en el mensaje, pero no, es una trampa. Y eso hace que cualquier persona pueda caer, incluso expertos en ciberseguridad. Además, que lo primero que habría que preguntar es, ¿tú eres cliente del Banco Santander? No, la verdad que no. Pero pueden tener mis datos de, no sé, de la época de la universidad, en la que había una tarjeta universitaria vinculada a una cuenta del Santander. Eso puede ser. Es posible, pero también es posible que no los tengan y que sea simplemente un ataque de bombardeo de mensajes. Ten en cuenta que si ellos mandan 500.000 mensajes, puede que alcancen a 10.000 clientes del Santander, clientes reales. El resto de mensajes que no son para clientes, pues se desecharán. Pero así tienen la oportunidad de contactar a 10.000 personas que pueden caer en su trampa. Espérate porque esto me lo tienes que explicar mejor. Carlos del Castillo, hola otra vez. Hola, Juanlo. A ver, ahora más tranquilo he estado mirando datos. Solo en el último año han aumentado un 25% los ciberdelitos en España. Solo en el mes de mayo, este mayo pasado, se han robado datos personales de clientes de Iberdrola, Banco Santander, Telefónica, Decaplón, Ticketmaster, la DGT, la Universidad Complutense de Madrid. Todas esas empresas, administraciones, instituciones, han sido hackeadas en el último mes. Muchos de esos datos van apareciendo a la venta en foros más o menos clandestinos. Números de cuenta, nombres, DNI, la matrícula del coche, el teléfono. Todo esto, Carlos, no lo hace un hacker al estilo del que siempre tenemos en mente, ¿no? Ese chaval joven que juega a desafiar sistemas de seguridad tecleando en una pantalla negra. Aquí hablamos de otra cosa. No, realmente esa es la imagen que ha quedado en nuestro imaginario colectivo, pues derivada de libros, series, películas de los 80 y 90 que nos explicaban que era un hacker, ¿no? Cuando todavía no existía casi internet y la información estaba muy poco digitalizada. Ahora lo que existe es un entramado de bandas súper profesionalizadas que además se especializan cada una en una parte de la ciberdelincuencia. Normalmente los que roban los datos no son los que lanzan las estafas. Con cada ataque hay varias fases y intenta extorsionar a las empresas primero para que paguen. Hay bandas más confiables que otras que cuando les pagan un rescate por la información sí que te dan las claves para recuperarla. Y hay otras que te engañan. Es un océano de bandas de ciberdelincuentes que operan a veces desde el extranjero, otras desde España, que siempre se protegen para ser muy difíciles de detectar por las fuerzas de seguridad y en el que la mayoría de las veces solo podemos especular sobre lo que ha pasado y de dónde vienen los ataques. Hablas de bandas. ¿Qué son esas bandas? ¿Quién está detrás de todo esto? Pues son organizaciones jerárquicas que en los casos de las bandas más grandes incluso tienen diferentes departamentos que cada uno se dedica a un área de negocio. Tienen especialistas en atacar, en colarse en los sistemas de las grandes empresas. Tienen especialistas en coaccionar a sus empleados. Tienen especialistas en robar la información. Tienen especialistas en tratar con las víctimas. Y tienen especialistas en cobrar los rescates, por ejemplo. Esto es una industria del cibercrimen en la que también hay muchos intermediarios. Como decía, no es normalmente el mismo ciberdelincuente que roba los datos a una empresa el que te tira luego la estafa a ti. Ese ciberdelincuente cuando llega a su guardia digital y ve el botín que ha recogido, pues ve cómo lo puede colocar. Y lo que ocurre muchas veces, y así nos enteramos de muchos ciberataques, es que se ponen a la venta bases de datos en foros de ciberdelincuentes y otros ciberdelincuentes más expertos en explotar esas bases de datos personales, las compran. ¿Cuánto valen? Pues depende de los datos que incluyan y cómo de útiles sean a la hora de hacernos picar en un ciberataque. Por ejemplo, la base de datos, tú me decías que ya no eras cliente del Santander. Pues la base de datos que han utilizado para lanzar esa ola masiva de mensajes de los que uno te ha llegado a ti, pues seguramente habría sido menos valiosa que una que ellos sepan, porque está robada el mes pasado, por ejemplo, que es de clientes actuales del Santander que utilizan su banca online, por ejemplo, porque tienen los datos del mes pasado y lo saben recientemente. Carlos, las empresas y las administraciones siempre dicen que el robo afecta solo a e-mails, a códigos postales, nombres, algún DNI, pero claro, siempre da un cierto vértigo, ¿no? Porque ahí al lado, en esa misma ficha, pues también está nuestro número de cuenta o incluso nuestras contraseñas. Pues en esto, Juanlu, se está viendo una evolución en cómo cuentan las empresas los ciberataques, en cómo informan de ellos. Han empezado desde hace un tiempo a hacer un control de daños sobre la información que transmiten a los periodistas cuando les preguntamos sobre ellos. Y, por ejemplo, han dejado de informar sobre cuántos clientes hay afectados en una determinada brecha o qué tipo de información en específico se ha robado, cuál es la base de datos completa que les han sustraído. Y, desde fuera, cuando les preguntamos, pues nos dicen no, es un ciberataque que ha robado información pública. Casi nos cuentan a veces que corres electrónicos, nombres de usuario, teléfonos, DNIs, direcciones... Al final parece que es poca información, pero tú la analizas y puede ser una ficha muy completa de una persona con la que se pueden realizar un gran número de delitos y de suplantaciones de identidad. ¿La inteligencia artificial nos va a proteger o nos hace más vulnerables? Si recuerdas hace unos años, los mensajes de phishing eran bastante vulgares en su redacción. Era muy fácil darse cuenta que había faltas de ortografía, que había faltas de concordancia entre nombres y pronombres, verbos mal conjugados. Esto ya no es así. ¿Y por qué? Pues en parte por la inteligencia artificial, porque ya hay inteligencias artificiales a las que tú puedes subir esta base de datos con información de clientes, de usuarios, y que preparen ganchos de phishing personalizados. Exactamente igual que la comunicación que haría una gran empresa. De hecho, puedes subir también las comunicaciones que hace esa gran empresa como ejemplo para la inteligencia artificial, para que sepa cómo la tiene que redactar. ¿Pueden hacer más las empresas, las grandes empresas, garantes de nuestros datos personales, para protegerse mejor? Porque a veces parece que este fenómeno es inevitable. Es una pregunta muy difícil de responder, porque habría que ir caso por caso, pero se pueden citar varios factores. Hay que tener en cuenta que los ciberataques casi nunca se producen por una brecha que se ha generado con fuerza bruta informática. Normalmente, los ataques también consiguen penetrar en sus sistemas por fallos humanos, porque sus empleados abren un correo, un archivo malicioso, o porque enganchan un dispositivo que ya estaba infectado. A veces les coaccionan. Los propios ciberdelincuentes, las bandas, van a por una empresa en concreto, identifican a un empleado, le espían, consiguen información comprometida para él, y le chantajean para que les deje entrar en sus sistemas. Esto es muy difícil de evitar, realmente, como estructura. Luego también hay otro factor, que es la calidad de los profesionales que tienen contratados. Esto es otra parte complicada, porque aquí en España nuestros profesionales de ciberseguridad no solo se mueven en el mercado español. Hay que tener en cuenta que la ciberseguridad es un entorno donde impera el teletrabajo, y un profesional muy bueno español puede trabajar para una empresa multinacional desde España, pero que esté erradicada en cualquier parte. Por lo tanto, las empresas españolas no solo compiten con otras empresas españolas a la hora de fichar a este tipo de profesionales, compiten con todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que el salario medio en España son unos 30.000 euros. Un experto en ciberseguridad no te va a ganar menos del doble. Por lo tanto, aquí vemos que, sobre todo para pymes, empresas de tamaño más mediano, fichar a este tipo de profesionales y establecer un sistema de ciberseguridad muy robusto, con un equipo bien formado y con experiencia, puede ser muy costoso relacionado con los costes del resto del negocio. La última, Carlos, ¿tú entiendes que haya gente de determinada edad o que no está muy relacionada con la tecnología, que sienta que pasar un día en Internet es como atravesar, no sé, un barrio peligroso de una ciudad con mucha delincuencia en plena noche? Es que la sensación de indefensión va aumentando. Es cierto, pero hay que tener en cuenta que no estamos indefensos en Internet. Hay que pedirles responsabilidad a las empresas y que cuiden nuestros datos como debe ser y que las filtraciones y las brechas tiendan a cero, por supuesto. Pero no estamos indefensos, estamos expuestos con este tipo de ataques. Estamos en la diana de los ciberdelincuentes, pero nosotros seguimos pudiendo protegernos. Como explicaba antes, ningún ciberataque suele ser por fuerza bruta informática, o sea, que nos hackeen el móvil, rompan los sistemas y se metan. Somos nosotros los que les abrimos la puerta. A través de ese tipo de enlaces SMS o clicando en correos electrónicos que no debemos, incluso con llamadas de teléfono en las que proporcionamos información personal que da acceso a una cuenta bancaria o a nuestros sistemas. Igual que no dejas la puerta abierta cuando sales de casa ni el maletero del coche abierto, hay que tomar una serie de protecciones de higiene, de seguridad digital, que son básicas, como por ejemplo te hablaba antes de la sensación de urgencia. Jamás entrar a una sensación de urgencia que llegue por un mensaje no deseado, que nosotros no hemos solicitado. Otra medida de higiene digital es jamás utilizar un método de comunicación que no hemos empezado nosotros, porque puede estar controlado por los ciberdelincuentes, puede ser una suplantación. Si nuestro banco nos dice que tenemos un problema, vale, espérate, no pincho en el enlace que tú me solicitas, soy yo el que llamo o soy yo el que utiliza la app del banco mediante un sistema de comunicación oficial y que sé que no está suplantado, me pongo en contacto. Normalmente jamás va a ser una situación de tal urgencia que haya que resolverlo en este mismo minuto, mientras nos bajamos del coche o antes de que se termine la reunión. Todo esto puede esperar y podemos mirarlo tranquilamente en casa y solucionar el problema en caso de que lo hubiera. Es muy difícil que la multa caduque en este minuto. Esa sensación de urgencia hay que conseguir rebajarla, que entre en un espíritu crítico y todo este tipo de comunicaciones que tienen que ver con alarmas o con problemas, bajar mucho la intensidad de cómo nos las tomamos. Carlos del Castillo, muchas gracias por la explicación. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promopódimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es. En eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.